Mira, sí vi que cortaste las naranjas del naranjo. Te las traje a ti porque tú las querías. Gracias. Por eso me gustas. Por buena y valiente. Y Tony. ¿Alguien nos vio? No, no lo creo. Nadie vendría por acá. Mi hermano siempre me envía a vigilar con los maras. Ay, no mandaría a alguno hasta acá. Yo creo que es un animal. No, 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 no. Mejor nos vemos luego. Te debes estar confundiendo, Delfino. Fíjate en lo que dices. Te digo que no. Clarito vi a Fernán que se estaba besando con uno de su edad. No lo vuelvas a repetir. Mi hermano no es ningún marica. No lo agarres contra mí. Yo nomás estoy diciendo lo que vi. ¿Ah, sí? ¿Y según tú con quién estás haciendo esa porquería? No sé. Pero para mí que ese maricón es el que está desviando a tu carnal. ¿Dónde estabas? Fui a dar una vuelta. ¿Con quién? Con nadie. No me mientas. Ya me dijeron que te estabas besando con otro pelado. No, 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 no. En serio, no. Pero a golpes te voy a sacar lo maricón. No, 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 no. No quería. A ver si te sigues besando con hombres, ¿eh? Pero me vas a decir a dónde vive. No te lo voy a decir. ¿Ah, no? Seguro va en tu escuela. A ese infeliz lo voy a encontrar y lo voy a matar por haberte desviado. Ese infeliz se muere. ¿Por qué no te vas, Gelasio? Pero de ustedes. Ya veré cómo saco adelante a nuestros hijos mientras tú empiezas a mandar dinero. No, no. No lo sé, amable. Es peligroso ir hasta los Estados Unidos de ilegal. Hay que cruzar Guatemala y México y... No. No, lo mejor es esperar. ¿Esperar qué, Gelasio? ¿Que nos muramos de hambre? En verdad, yo no sé por qué no te decides. Es el único camino que nos queda. Lo mejor es que nos quedemos juntos y así juntos podremos salir adelante. Sí, mamá. Yo no quiero que mi papá se vante. Que Dios te proteja, mi hijo. Y te vienes rápido de la escuela, ¿eh? Para comer con tu papá. Sí, ma. Van a ver que no les voy a fallar. Sé todo el trabajo que hace mi papá para que tenga una escuela. Ay, hijo. Mira, yo sé que tú vas a ser alguien en la vida. Alguien distinto a nosotros. Sí, ma. Voy a estudiar una carrera. Aunque no me apeno de lo que son ustedes. Yo los quiero mucho. Ay, mi hijo. Bueno, ya. Vete. Y cuídate mucho, por favor, ¿eh? Sí, ma. Ándale. Te quiero. Igual. Corre, Vicente. Te van a matar. Cuánto chismoso. Te voy a matar. Te voy a matar. ¿Dónde te escondes, infeliz? ¡Maldita maricona del demonio! Te voy a encontrar y me las vas a pagar por haber desviado a mi hermano. No importa dónde te escondas, te juro que me las vas a pagar. ¡Me las vas a pagar! ¡Me las vas a pagar! El cerote ese se me puede escapar, pero que ni creo que siempre va a tener tanta suerte. ¿Valeo qué es, hermano? Que nos peló. No. ¿Qué vamos a hacer o qué? Es como que qué, no seas imbécil. Quiero que vayan por él. Órale. Ya sé cómo se llama. Nada más averigua dónde vive y me lo traes. Va. Pero eso sí. Al maricón lo quiero yo mismo para cortarle la cabeza. Va. ¡Pero ya! ¡Órale! ¿Qué? Dime qué es lo que está pasando, Misael, por favor. ¿Qué pasó, viejo? ¿Para qué te querían el capataz? Para avisarme que la Mara anda buscando a Misael. ¿Vos qué hiciste, mijo? ¿Para que te quieran matar? Por favor, Misael, ya no puedes seguir guardando silencio. Tienes que decirnos qué está pasando para poder ayudarte, hijo. Lo que pasa es que yo tengo un amigo en la escuela que se llama Fernan. Y su hermano es Marir. ¿Tuviste problemas con él? Bien sabes que no hay que meterse con esos tipos. No, papá. Lo que pasó es que... Lo que pasó es... Nos cacharon besándonos. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Cómo que besaste a un compañero tuyo? Ay, por favor, Gelacio. No es momento de reproches. Tú mismo dijiste que quieres matar a nuestro hijo. Primero me matan a mí antes que le toquen un pelo a mi hijo. Nunca. ¡Máelo bien! Nunca voy a dejar que crucen esa puerta. No, no, no. No, no, Gelacio. Con esos malditos no hay que meterse. Tenemos que irnos de aquí. Vamos a aprovechar que sale la caravana a los Estados Unidos. Entre tanta gente no nos van a encontrar. No lo pienses más, Gelacio. Si nos quedamos, van a matarnos a todos. A todos. No, no, no.